El ritmo de la noche El ritmo de la noche Sabes, tú sabes que es el ritmo de la noche Y no te va a abandonar No puede salir de tu cabeza Porque ha llegado para estar Baila, escucha, suda, goza Que para eso está la noche Y para eso está hecho Es el ritmo, el ritmo de la noche Sabes, tú sabes que es el ritmo de la noche Y no te va a abandonar No puede salir de tu cabeza Porque ha llegado para estar Baila, escucha, suda, goza Que para eso está la noche Y para eso está hecho Es el ritmo, el ritmo de la noche Sabes, tú sabes que es el ritmo de la noche Y no te va a abandonar Y no te va a abandonar No puede salir de tu cabeza Porque ha llegado para estar Baila, escucha, suda, goza Que para eso está la noche Y para eso está hecho Es el ritmo de la noche Es el ritmo, el ritmo de la noche Sabes, tú sabes que es el ritmo de la noche Y no te va a abandonar No puede salir de tu cabeza Porque ha llegado para estar Baila, escucha, suda, goza Que para eso está la noche Y para eso está hecho Es el ritmo, el ritmo de la noche Sabes, tú sabes que es el ritmo de la noche Y no te va a abandonar No puede salir de tu cabeza Porque ha llegado para estar Baila, escucha, suda, goza Que para eso está la noche Y para eso está hecho Es el ritmo, el ritmo de la noche Sabes, tú sabes que es el ritmo de la noche Y no te va a abandonar No puede salir de tu cabeza Porque ha llegado para estar Baila, escucha, suda, goza Baila, escucha, suda, goza Que para eso está hecho Es el ritmo, el ritmo de la noche Sabes, tú sabes que es el ritmo de la noche Y no te va a abandonar No puede salir de tu cabeza 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 Porque ha llegado para estar Baila, escucha, suda, goza Baila, escucha, suda, goza Que para eso está hecho Es el ritmo, el ritmo de la noche Sabes, tú sabes que es el ritmo de la noche Y no te va a abandonar No puede salir de tu cabeza No puede salir de tu cabeza No puede salir de tu cabeza Porque ha llegado para estar Baila, escucha, suda, goza Que para eso está la noche Y para eso está hecho Es el ritmo, el ritmo de la noche Sabes, tú sabes que es el ritmo de la noche Y no te va a abandonar No puede salir de tu cabeza Porque ha llegado para estar Baila, escucha, suda, goza Que para eso está la noche Y para eso está hecho Es el ritmo, el ritmo de la noche Sabes, tú sabes que es el ritmo de la noche Y no te va a abandonar No puede salir de tu cabeza Porque ha llegado para estar Baila, baila, escucha, suda, goza Que para eso está la noche Y para eso está hecho Es el ritmo, el ritmo de la noche Sabes, tú sabes que es el ritmo de la noche Y no te va a abandonar No puede salir de tu cabeza No puede salir de tu cabeza Porque ha llegado para estar Baila, escucha, suda, goza Que para eso está la noche Y para eso está hecho Es el ritmo, el ritmo de la noche Sabes, tú sabes que es el ritmo de la noche Sabes, tú sabes que es el ritmo de la noche Y no te va a abandonar No puede salir de tu cabeza Porque ha llegado para estar Baila, baila, escucha, suda, goza Que para eso está la noche Y para eso está hecho Es el ritmo, el ritmo de la noche Sabes, tú sabes que es el ritmo de la noche Y no te va a abandonar No puede salir de tu cabeza No puede salir de tu cabeza Porque ha llegado para estar Baila, escucha, suda, goza Que para eso está la noche Y para eso está hecho Es el ritmo, el ritmo de la noche Sabes, tú sabes que es el ritmo de la noche Y no te va a abandonar No puede salir de tu cabeza Y no te va a abandonar Porque ha llegado para estar Baila, escucha, suda, goza Que para eso está la noche Y para eso está hecho Es el ritmo, el ritmo de la noche Sabes, tú sabes que es el ritmo de la noche Y no te va a abandonar No puede salir de tu cabeza Y no te va a abandonar No puede salir de tu cabeza Y no te va a abandonar Y no te va a abandonar Porque ha llegado para estar Porque ha llegado para estar Baila, escucha, suda, goza Y no te va a abandonar 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 noche, y para eso está esto, es el ritmo, el ritmo de la noche, sabes, tu sabes que es el ritmo de la noche, y no te va a abandonar, no puede salir de tu cabeza, porque ha llegado para estar, baila, escucha, suda, goza, que para eso está la noche, y para eso está esto, es el ritmo, el ritmo de la noche, sabes, tu sabes que es el ritmo de la noche,